7 y 45 de la mañana pasando por santa bárbara antioquia ya estamos más o menos a los 40 minutos 45 minutos de medellín vamos muy bien ese parís y ganos nos ocurre bastante pero bueno vamos sin afanes un día maravilloso está haciendo ya en eso llegamos a medellín qué tal les ha parecido el vídeo hasta el momento no les puede grabar mucho de noche porque realmente la carretera es muy oscura no es iluminada la mayoría pues de el camino entonces ustedes entenderán que no les ha parecido ¡Suscríbete! 8 y 25 de la mañana Vamos subiendo el Alto de Minas Ya pasamos el peaje De Versalles Está haciendo un frío sabroso Versalles es peligrosa Es una carretera de mucho cuidado Es muy angosta Suben y bajan muchas tractomulas Por allá va una W900 amarilla Y bueno Esto es para gente experta, papá Continuamos entonces Vamos a ver 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 Vamos a ver